No estoy de saber, preguntarte un poquito por el nieto, ¿no? Que no sabemos nada. No, de mí no vas a saber nada. Ni bueno ni malo, ¿no? No. ¿No va usted a aconsejar a la pareja, a la crianza de su nieto? A nada, a nada, a nada. Ellos saben hacer muy bien las cosas. Sí, entonces usted lo ve perfectamente capaz, ¿no? De que críe al niño. ¿Y si no usted tiene plena yo cuando pase el bautizo? Yo no sé nada. ¿Usted no dispone, no? De ese tipo de cosas. Y si lo supiera no te lo voy a decir. Hombre, me imagino. Estas cosas son muy personales. Por eso no me las pongo. Mi obligación es entrevistarlas. Yo comprendo que usted no... No quiero saber nada, gracias. Una última cosa. Ahora... Ninguna, ninguna. La recta final de la... Venga, vamos, dale para adelante. ¿Confía usted en la justicia, en que todo salga bien? Confío en Dios. Y bueno, me imagino que ya cansada, ¿no? Ya está, está. Bueno, gracias. De todas maneras. Ya está, está. ¡Gracias!